En los supuestos de ejercicio de la responsabilidad parental de las personas con discapacidad, la separación del niño de su madre, como ocurre en el resto de los supuestos, pero con mayor énfasis, es una medida de última ratio. En esto tenemos que tener en cuenta el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en conexión con el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y esta separación solamente es legítima en la medida que sea justificada por el interés superior del niño. El problema que tenemos en lo cotidiano es el tema puntual de los plazos. Todo este trabajo con las personas con discapacidad, con las familias en general, lleva tiempo, lleva la necesidad de articular distintos recursos, y esto genera una dificultad de que pueda llegar a concretarse en el plazo. O sea, seis meses que la ley determina para dictaminarlo sobre la adoptabilidad de un niño. De manera tal que propiciaría yo en el futuro una reforma, no que se quiten los plazos, pero sí quizás que se extiendan en este tipo de situaciones más complejas, y también una reforma adecuada de los tribunales de familia, en términos de poder contar con equipos interdisciplinarios, especializados para trabajar este tipo de problemáticas que son muy complejas. ¡Gracias!